El Ayuntamiento ha llevado hoy flores al mausoleo de Rocio Jurado para conmemorar el nacimiento del artista. Antonio Peña visita los trabajos de preparación del futuro Museo de Rocio Jurado. El Ayuntamiento y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía firman un convenio de colaboración para emprender actuaciones conjuntas encaminadas al desarrollo socioeconómico del municipio. Bienestar Social presenta al Pleno de la Corporación una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con los pagos pendientes con Chipiona. Juventudes Musicales presenta su programa de conciertos para el próximo mes de octubre. El Cross Playa de Regla cierra la temporada deportiva estival. Dispar suerte para la cantera del Chipiona. Como cada año desde su fallecimiento el 1 de junio de 2006 los seguidores de Rocio Jurado han recordado hoy al artista y le han rendido tributo con motivo del aniversario de su nacimiento, el día 18 de septiembre. Un año más el Ayuntamiento ha realizado su propio homenaje al artista Chipionera. Hoy a las 12 del mediodía en el mausoleo del artista en el cementerio San José no ha faltado algo tan típico de esta tierra como las flores. El alcalde Antonio Peña ha depositado una flor roja en el mausoleo del artista en representación de todos los chipioneros y chipioneras. También han depositado sus flores la Asociación RJ la Más Grande, la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha y la Asociación de Enfermos de Fibromialgia Afichi. Además de un buen número de particulares que han querido visitar el cementerio San José en esta fecha tan señalada para recordar a Rocio Jurado. La Asociación de Enfermos de Fibromialgia Afichi. Porque se recuerda, se la quiere y se la respeta como ella se merece. Y realmente es un día muy especial para todos nosotros, un día muy especial para todos los chipioneros. Porque de alguna manera lo que queremos hacer es seguir estando presentes con Rocio, con alguien que nos dio su vida, nos dio su arte, nos dio toda su existencia. Y que nos hizo, pues a nivel internacional, como todo el mundo sabemos, gracias a la voz de Rocio y a la voz de Rocio y a una chipionera que llevó en gala el ser de chipiona y el orgullo que tenía por nuestra tierra. Agradeceros la invitación, porque yo no tengo que agradecer al ayuntamiento, sino el ayuntamiento tiene que agradecer a ustedes el hecho de que nos podáis permitir que estemos aquí con todos ustedes. Yo no me gustan los actos multitudinarios, ni me gustan los actos donde, de alguna manera, queremos ser un poquito más respetuosos con lo que estamos haciendo. Porque el acto de hoy en sí no es el que nosotros estemos aquí presentes, sino el acto en sí es estar con Rocio, que es lo que todos queremos. Seguir manteniéndola como la mantenemos viva en nuestro corazón, viva en nuestro pueblo y viva que es lo que queremos todos, porque Rocio seguirá estando viva con todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, ha visitado hoy, coincidiendo con la conmemoración del aniversario del nacimiento de Rocio Jurado, las naves donde quedará ubicado el Museo del Artista, para conocer cómo continúan los trabajos en el recinto, y precisamente tras mantener la pasada semana una nueva reunión en Madrid con la familia de Rocio Jurado, en la que el Edil Chipinero ha llegado a una serie de acuerdos para continuar con la preparación de este espacio dedicado al artista. Peña ha destacado que lo más importante de este proyecto, en definitiva, es mostrar a todos aquellos que lo visiten, quién era realmente Rocio Jurado, hacerle sentir, oler y conocer toda su vida, y que para ello están trabajando en esta iniciativa de una manera minuciosa y cuidando cada detalle para que el museo pueda ver la luz con todas las garantías. Y cuando llegamos nos encontramos con un local que se había construido y se había adaptado para poder meter en lo que es el futuro museo de Rocio Jurado, un museo provisional, pero que desgraciadamente en la fecha que estamos todavía no ha sido posible poner ni siquiera en funcionamiento lo que es la luz definitiva de este museo. Por lo tanto, estamos hablando de una obra que no estaba concluida en lo más mínimo. De la misma manera que no estaba concluida la obra, tampoco había acuerdo definitivo con la familia de Rocio para saber cómo iba a poder poner en marcha este museo, cómo se iba a poner en funcionamiento este museo, y pues todas las pertenencias de Rocio que estaban aquí estaban totalmente guardadas, pero que no se habían colocado todavía en el museo. Hemos tenido, tenemos una serie de reuniones que hemos mantenido ya con la familia de Rocio, donde hemos llegado a una serie de acuerdos que creo que son importantes, que van a permitir darle garantía no solo de la puesta en marcha al museo, sino del funcionamiento futuro. Hay que tener en cuenta que poner en marcha un museo de estas características no es abrir las puertas de un local donde vayan a visitarnos cualquier persona de cualquier manera, sino que estamos hablando de la vida de Rocio metida entre cuatro paredes, que tiene que ser explicada, que tiene que ser entendida por las personas que nos visiten, porque evidentemente yo creo que cualquier chiquenero que visite el museo no necesita que se le explique nada de Rocio porque conocía a Rocio, conoce a Rocio y vive Rocio todavía. Pero las personas que nos visitan de otros sitios o de otros lugares, evidentemente pueden conocer algo de la vida de Rocio o desconocerlo. Y el desconocimiento muchas veces nos lleva a equivocaciones y a errores. Nosotros hemos querido darle garantías no solo a la puesta en marcha del museo, sino al funcionamiento del museo. El museo necesita un personal, porque no se abren las puertas de cualquier manera, necesita un personal. Yo calculo que entre 12 y 15 personas pueden necesitarse para la puesta en marcha de este museo. El museo necesita una dirección, porque estamos hablando de un museo vivo, no es un museo que se abre y que se cierra con los mismos elementos todos los días, sino que estamos hablando de que las pertenencias de Rocio toda su vida están aquí y que podemos tener del orden de 150 vestidos. Y que no caben todos en el museo, en el museo pueden caber 10, 15 vestidos, 20 vestidos si me apuran, pero los otros tienen que estar guardados en un sitio perfectamente llevado, que se evite de que eso se deteriore y que se evite de que se altere con el paso de los años y que tiene que permitir que el museo sea un museo vivo, donde tú puedas hoy visitar una actuación de Rocio en el año no sé qué y en no sé qué sitio con una serie de vestidos y después al cabo del mes puedas visitar otra vez el museo y verlo totalmente distinto, porque sea una actuación distinta de Rocio con unos vestidos distintos y con una pertenencia de Rocio distinta. Cuando hablamos del museo de Rocio estamos hablando de la vida de Rocio. Rocio nos dejó sus vestidos impregnados de sus olores, impregnados de sus perfúmenes, impregnados de su vida, y tú te acercas a un vestido de Rocio y tú tienes que oler a Rocio, a oler a su perfume, a la colonia que utilizaba día a día y que era siempre la misma y que tú la tienes que oler en su vestido. Si nosotros ponemos en marcha un museo que no tenga garantía y que no tenga un cuidado exquisito con las cosas, las pertenencias de Rocio, pues te puedes encontrar con un museo donde tenga vestidos que vuelan a humedad, que vuelan a polvo, que vuelan a estar mal cuidados. Nosotros hemos querido darle esas garantías y eso es lo que estamos ofreciendo. Evidentemente eso cuesta dinero, trabajo y dedicación. Dinero no tenemos un duro, pero bueno, intentamos buscarlo. Antes de las elecciones comprometimos aquí, por ejemplo, a Javier Arena, para que viniese, que nos ayudara. Si era presidente de la Junta de Andalucía, hoy no lo es. Y evidentemente no podemos contar de momento con esa ayuda. A lo mejor en un futuro podríamos contar, pero de momento no la tenemos. Ni tenemos la ayuda de momento de diputación, sino que tenemos solo y exclusivamente el dinero que han puesto todos los chibioneros para que este museo sea una realidad, que lo han puesto todos los chibioneros. Que lo estamos pagando, que hemos tenido que pagar dos millones de euros de este museo, y lo estamos pagando actualmente, hemos contado y contamos solo con el dinero de los chibioneros, con el esfuerzo de todos los chibioneros y con la ayuda de la familia de Horacio. Amador está aquí, trabajando en este museo, pero no trabajando, colaborando con este museo. Amador no cobra un solo duro de esta corporación municipal. Si en la anterior cobró o no cobró, no lo sé, ni me importa, porque evidentemente realizó un trabajo que creo que evidentemente había que pagarlo. Pero que no cobra, o no cobra, perdón, en este momento, para nada de este museo. Amador está colaborando, como están colaborando la Asociación de Rocío Horado, la más grande, la JR más grande, y colabora en todo lo que hacemos con el nombre de Rocío. Hace dos semanas tan solo, pues, tuvimos la Semana Cultural de Rocío, que para mí ha sido un éxito rotundo, porque ha habido una gran influencia de público y hemos permitido acercar más todavía, si cabe a las personas, a la vida de Rocío. Hemos tenido una semana donde hemos podido gozar, pues, desde una película de Rocío hasta una actuación, aquí mismo en Chipiona, o hasta, no sé, el pregón del carnaval de Rocío, donde evidentemente el acercamiento hacia la vida de Rocío, hacia la figura de Rocío, fue mucho más, digamos, más directa desde los ciudadanos que pudieron visitar esa semana. Y yo creo que este museo, pues, tiene que ser eso, una continuidad más de la vida de Rocío, que está presente en el corazón de todos los chipioneros y que es lo que todos queremos. Y contando, pues, con la colaboración de la familia, que estamos contando hasta la fecha, y tengo que decirlo de Bogallena, tanto de la hija de Rocío Carrasco, como de Amador, como de toda la familia, como de todas las asociaciones que, de alguna manera, tienen algo que ver con el nombre de Rocío, y creo que en un futuro no muy lejano, pues, podremos abrir este museo, pues, con plenas garantías. Antonio Peña se ha mostrado muy satisfecho con el ritmo al que marchan los trabajos de preparación del Museo de Rocío Jurado, y ha asegurado que será una realidad. El Rocío fue, decimos, la más grande, y efectivamente ha sido, pues, la artista más internacional que ha dado España, y ha sido, y es chipionera, y por lo tanto no nos podemos quedar conformar con abrir solo, exclusivamente, pues, un local donde podamos visitar algo que nos dio Rocío. Eso lo tenemos en Chiviona en cualquier sitio. Tú visita el gato, tú visita el paquito, tú visita lo que tú quieras. En cada rincón donde se movió Rocío, pues, hay un rincón de Rocío, con cuadros de Rocío, con fotos de Rocío, y con recuerdos de Rocío. Pero nosotros no queremos que el museo sea eso. Yo no quiero un rincón donde tengamos recuerdos de Rocío. Yo quiero tener un rincón donde Rocío está presente, está viva, y sigue viva en el corazón de todos los chipioneros y de todas las personas que nos visiten. Y para eso, evidentemente, tenemos que dar la máxima garantía. Esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona, con el objetivo de realizar actuaciones conjuntas encaminadas al desarrollo socioeconómico del municipio. Ambas partes consideran que en el desarrollo socioeconómico tiene relevancia singular el sector del trabajo autónomo y dentro del mismo las acciones tendentes a favorecer el autoempleo. Asimismo, coinciden en que los trabajadores autónomos constituyen una parte muy importante del tejido económico del municipio, siendo una prioridad facilitar su desarrollo, así como armonizar sus condiciones en orden a facilitar las actividades que desarrollan. Igualmente consideran que son necesarias acciones que tiendan a impulsar el conocimiento de las posibilidades que en aras de alcanzar un mayor y mejor desarrollo socioeconómico del municipio tiene el autoempleo como trabajadores autónomos, particularmente entre las mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años. En base a ello, ambas partes acuerdan suscribir este convenio que se basa en establecer el carácter de cauce para futuras actuaciones, una colaboración que se hará efectiva mediante la realización conjunta de programas, acciones formativas, proyectos, seminarios, publicaciones, asesoramiento, prestación de servicios, etc. Asimismo, ambas instituciones acuerdan promover programas ante otras instituciones públicas y recabarán conjuntamente el apoyo de cuantas entidades puedan ayudar al cumplimiento de los objetivos de este convenio. Además, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona se comprometen a colaborar en la programación y organización de cada actuación y a dar la máxima difusión posible de este convenio. Para realizar un seguimiento de las actuaciones previstas en este convenio se va a crear una comisión de seguimiento integrada por dos representantes del Ayuntamiento y dos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía. El convenio tendrá vigencia de un año a partir de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente cada año por un periodo igual de tiempo, aunque podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes o por decisión unilateral de una de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas o se den circunstancias que hagan imposible la realización del objeto del convenio. Es interesante esa tendencia de mucha gente joven que decide emprender una actividad económica porque en realidad hoy en día nos parece que va a ser muy difícil que grandes empresas y otros otros vayan a hacer unas grandes contrataciones de plantillas y cosas de este tipo. Abogar por el tema del autoempleo, abogar por el tema de la microempresa, que esas microempresas, esas pequeñas empresas el día de mañana podrán hacerse grandes y podrán crear puestos de trabajo. Pero es como se inician, las grandes empresas han iniciado todas así, partiendo casi casi de la nada y digamos que ahí está. Y esa es nuestra labor, digamos, intentar fomentar estas ideas, fomentar el asociacionismo, llevar la formación y todo ese tipo de cuestiones son las que queremos ahora, a partir de ahora ya con el Ayuntamiento de Chipiona, poder desarrollar aquí con vosotros cuando nos pidáis que vengamos a hacer cualquier cosa, cuando nosotros tengamos algo que podamos venir y decir, oye, mira, podríamos hacer una jornada, un tema de formación allí y todo lo otro, nosotros pues lo ofreceríamos a vosotros para que haya hecho. Agradecerle a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas de Andalucía, a ti, Pepe, por ofrecernos la posibilidad de firmar hoy este convenio, un convenio de colaboración entre las dos entidades y un convenio de colaboración que, como tú bien dices, es importante, sobre todo en los momentos en los que vivimos, momentos de crisis, donde la pequeña empresa, la microempresa, el autoempleo, pues es fundamental para nuestra economía. Hablar hoy de grandes empresas, grandes multinacionales que puedan venir a una ciudad como la nuestra, pequeñita, con 18.000 habitantes, donde el desarrollo turístico de nuestra ciudad es importantísimo, pero que se tiene que basar precisamente en pequeñas empresas, en pequeños autos empleados, en personas que sean capaces de generar su propio empleo y su propia generación de trabajo y de riqueza, bueno, pues para nosotros es fundamental. Y es verdad que sois un colectivo, los autónomos, un colectivo que parece que a lo largo de toda la historia habéis sido los más perjudicados en todo, los peores tratados. Cuando hablamos de seguridad social, pues parece que tenéis menos posibilidades dentro de la seguridad social que cualquier otro empleado. Cuando hablamos de la banca o de la economía, pues parece que se os olvida y, bueno, se os trata casi como los ricos de la película. Y entonces estamos en un momento donde para nosotros es fundamental el que podamos contar con una asociación como la que ustedes tenéis, donde defendéis no solo el trabajador profesional autónomo, sino que defendéis precisamente la creación de aquellos puestos de trabajo que son los que realmente generan riqueza y estabilidad en un pueblo. Por eso es muy difícil pensar que un pueblo vaya a depender de una empresa, pues de mil trabajadores, de dos mil trabajadores, una gran empresa, porque dejaría de ser nuestro pueblo para hacer otro tipo de ciudad y otro modelo de ciudad distinta. No es complicado, es imposible pensar de que pueda venir a generar empleo una empresa, una gran fábrica, a una ciudad que es una ciudad, digamos, destino final y no es una ciudad de paso ni una ciudad que te permite hacer ciudad donde poder ubicar, pues, estas grandes empresas, porque ni suelos ni posibilidades económicas para ellos. Y lo que sí es verdad es que hay que ser, pues, tener la mente muy fría, saber dónde estamos hoy y hoy estamos en un momento de crisis complicado y un momento donde realmente se necesita, pues, de estos pequeños autónomos, de estos pequeños trabajadores que generan su propio empleo y que van a permitir que nuestra ciudad sea un modelo de ciudad totalmente distinta. El equipo de gobierno, a través de la Delegación de Bienestar Social, presenta al Pleno del próximo jueves una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a que proceda de forma inmediata al pago de la deuda pendiente con el Ayuntamiento de Chipiona, la Diputación Provincial de Cádiz y asociaciones y organizaciones sociales del municipio y que inicie los programas sociales y de empleo aprobados. Y es que, según se destaca en esta propuesta, además de la situación económica tan complicada que atraviesa las administraciones locales, con la drástica disminución de ingresos del sector urbanístico, los embargos de la participación de los tributos del Estado por las deudas que los ayuntamientos mantienen con la seguridad social y la inevitable caída de las operaciones de crédito que los bancos rechazan fundamentalmente por su falta de liquidez, a lo que hay que sumar la necesidad de reducir el déficit acumulado de gestiones anteriores y de dar respuesta a la enorme problemática social existente, se unen los retrasos acumulados en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. En esta propuesta de la Delegación de Bienestar Social se deja constancia de la deuda que ha acumulado el Ayuntamiento de Chipiona en sus anteriores gestiones por parte del Partido Socialista, que alcanza los 70 millones de euros y que no está exento de esta acuciante situación de falta de liquidez que les obliga a realizar actuaciones en base a prioridades en los servicios prestados de inevitable necesidad. En esta propuesta se recoge que las deudas contraídas por la Junta de Andalucía por programas concedidos incluso desde años anteriores a 2012 se ha convertido en algo normalizado por parte de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, mermando aún más la recaudación de recursos que en la mayoría de los casos se trata de ingresos fundamentales para garantizar las tan reivindicadas políticas de igualdad y de salud y bienestar social. Deudas y promesas incumplidas por parte de la comunidad autónoma, según se recoge en esta propuesta, que llegan incluso a paralizar las actividades de formación y empleo, dirigidas preferentemente a parados y colectivos en riesgo, como son las escuelas-taller, talleres de empleo y casas de oficio, ya aprobadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y que afectan a más de 7.000 desempleados y colectivos que sufren exclusión social o violencia de género sin obtener respuesta. Debido al mantenimiento de la morosidad de la Junta de Andalucía, explica la propuesta, el Ayuntamiento de Chipiona, la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, las escuelas de educación infantil, las asociaciones y organizaciones sociales han tenido que adelantar las cuantías de los programas llevados a cabo tras la resolución favorable por parte de nuestra autonomía, hasta que esta ingente falta de pagos imposibilitan el seguir asumiendo sus propias competencias e incluso llegándose a plantear ERES y la puesta en riesgo de su apertura en el ejercicio de este año. Por todo ello, se presenta al Pleno esta propuesta. Juventud de Musicales ha dado a conocer el programa de conciertos que tienen preparado para el próximo mes de octubre. Un programa que va a comenzar el próximo viernes, día 12, con un concierto de violonchelo y piano a cargo de Alberto González y Beatriz González, con un programa de música española de Falla, Granados y Canciones de García Lorca. Será un auténtico lujo de concierto con dos grandes profesionales y un selecto programa con arreglos de ellos mismos. La siguiente cita será el día 21 de octubre con un concierto de viola y piano. Se trata de un concierto organizado por Juventudes Musicales de España. El solista será Alejandro Regueira, que cuenta con un amplio currículum en el mundo de la música. La celebración de la 17ª edición del Cross Playa de Regla reunió en este espacio natural de Chipiona a un gran número de participantes de todas las edades, repartidos en 15 categorías, desde niños menores de 4 años a veteranos. La mañana se presentó con un viento fresco que invitó al numeroso público a contemplar las diferentes salidas de todas las categorías, lo que hizo que se viviera una gran fiesta del deporte. La prueba organizada por el Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes es puntuable para el Circuito Local de Carreras 2012. En el aspecto deportivo hay que hacer mención de las victorias absolutas en la Prueba Reina, sobre 8 kilómetros, de Manuel Benítez García, del Club Atletismo Guadalcacín, en categorías masculina, y de María Ángeles Ladrón de Guevara, del Correplayas Chipiona, en categoría femenina. También cabe mencionar las primeras posiciones de Paco Guisado, de Correplayas, en veteranos C, y de Juan Antonio Marín, del Atletismo Chipiona, en veteranos D. En categorías inferiores hubo una nutrida participación local, en su mayoría atletas del Club Organizador, subiendo al pódium en Alevines, José Cebrián Cerpa, que fue tercero. En cadetes, Alberto Naval, que acabó segundo, igual que el infantil femenino Laura Muñoz Polanco. En juveniles, Fernando Pizarro y Alberto Rodríguez Lorente, que fueron primero y segundo respectivamente. La entrega de premios corrió a cargo de Marilo Blanco, viuda del recordado Manuel Castaño Oli, Agustín Lorenzo, concejal de deportes, y Juan Emilio Junquero, presidente del Club Atletismo Chipiona, que felicitaron a todos los corredores que concluyeron la prueba, y entregaron los premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. Dispar suerte los resultados de la cantera del Chipiona Club de Fútbol del pasado fin de semana. Los juveniles perdieron en casa frente al Arcos, los cadetes golearon 0 a 6 a la barriada de la playa, el Alevina se trajo también una victoria del puerto, imponiéndose 2-9 al trasmayo, y el Alevín B perdió 3-2 en Sanlúcar con el Divina Pastora. En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. Sexabutano, túnel de lavado con agua amotizada, 5 voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado, y tercero abrillantado con agua amotizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputada, sin número, estación de servicio Nuestra Señora de Regla, en Jerez, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8, y también en Guadalcacín. Presión del tiempo para mañana, 28 grados de máxima mínima, de 20 vientos sur oeste, de 15 kilómetros hora, y 20% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche, 0,90, mediodía 0,85, Pliamar, 5,55, 6,19, y Bajamar, 11,53 y 12,17. Farmacia de Guardia, Gutérez Américo, en Isaac, Peral número 27. Exposición de óleos, en color, de Antonio Rueda. Se inaugura el viernes 14 de septiembre, en la sala de exposiciones del Chusco, y estará hasta el 24. Exposición de Cristian Castro, en Bar Casa Manolo, en la calle Padel Erchundi. Visitas a las bodegas de César Florido, Mellado Martín, y Cooperativa Católico Agrícola. Inscripción previa en la propia bodega. Cursos de alemán básico y medio, del 28 de septiembre al 16 de noviembre. Inscripciones hasta el día 20 de septiembre, en la oficina de fomento económico, en el Palacio de Ferias y Exposiciones, o en el teléfono 956-92-9064. Día de Chipiona en Isla Mágica, sábado 22 de septiembre, salida a las 9 desde el apedero de autobuses, y regreso sobre las 9 y cuarto. Información y venta de entradas, en Viajes Costa Luz, en calle Miguel de Cervantes 46. Fiesta de la Palmicha, domingo 30 de septiembre, en el Pinar, junto a la Ermita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!